Así es, bueno pues este, vamos rápidamente a otro tema, fíjate que ayer hubo, pues algo medio extraño y sorprendente, para los que no lo saben pero ahora la pueden poner en contexto, y es que ayer en una video, ¿qué? este, video reunión, ¿no? con la, con, no, el andado, con, la con Camín, este, ahí es el 37, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, habló de que las cosas en México, como estaban cambiando las reglas, pues podrían, podría afectar la inversión extranjera, que incluso no sería óptimo y él no recomendaría a los estadounidenses invertir en México, algo que hoy obviamente retumbó en las primeras planas de los grandes diarios chayoteros. Vamos a escuchar lo que dijo Christopher Landau. Ojalá podamos cooperar, porque me parece todos de la región norteamericana debemos de trabajar juntos para, para fortalecer nuestro bloque económico, y como yo siempre lo he dicho, la, la, es en interés nacional de Estados Unidos tener un vecino en México próspero y seguro, y nuestra propia prosperidad y seguridad depende en gran parte de la prosperidad y seguridad de México, así que para mí es, 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 una parte esencial de mi trabajo como embajador es tratar de arreglar estos problemas cuando se presentan y, 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 y francamente, tratar de, de fomentar la inversión de mis con nacionales, pero tampoco les puedo mentir, y, y tampoco les puedo decir que, bueno, es un momento oportuno para invertir en México si, 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 Se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera y en varios sectores obviamente hemos visto cosas preocupantes y como yo siempre lo digo, México es un país soberano. Entonces esta declaración, Mauricio, de que no es buen momento para invertir en México, bueno, hoy fue portada en todos. Estados Unidos dice que no es oportuno invertir en México y que va a caer la inversión extranjera directa. Y bueno, por esto obviamente se han empezado a rebodear todos los chayoteros. Sí, están. Lo que pasa es que en el marco de la visita que va a tener el presidente a Washington están preocupados de lo que van a platicar en la agenda, que no va a ser pública, porque en estas reuniones pues sí se da el tema principal, que va a ser el T-MEC. Van a haber temas secundarios que van a llegar a la prensa, pero atrás hay una agenda, hay una agenda importante en estas negociaciones entre los dos países y sabemos que están coordinados muy bien en el ámbito de las investigaciones y la seguridad y todo esto, ¿no? Particularmente también los juicios como el de García Luna. Entonces están muy preocupados por todo esto y lo que están tratando de hacer es generar tensión entre ambos países y aunque Christopher Landau ahí sí aprieta un poco, pero también incluso él sale hasta corregirlo, porque yo creo que le hablaron de allá de la oficina de Mike Pompeo para decirle, oye, viene el presidente de México, hay que llevarla cuando menos bien en estos días y salió también luego él a sus redes a matizar un poco lo que él comentó. Así es, pero hay que entender cuál es la razón, qué es lo que está haciendo Christopher Landau, por qué están enojados los gringos con México y en particular la del sector energético, porque también lo mismo que pasó con el sector eléctrico, donde gobiernos anteriores, el de Peña y Calderón, le entregaron a españoles, ¿no? Empresas españolas, toda la generación de electricidad. Aquí en México se le estaba entregando, o se le había entregado a empresas estadounidenses, tanto la prohibiduría de gasolinas y también la comercialización de las gasolinas. Entonces, México importaba gasolinas masivamente a Estados Unidos, más del 90% de lo que con Cosimos es importado a Estados Unidos, y además ya empezaban ellos, los gringos, a poner tus estaciones de servicio aquí, y vendiendo unas gasolinas muy caras, ¿no? O sea, era un negocio redondo, porque las gasolineras más caras que venden aquí en México son estadounidenses. Entonces, Chevron y Arco son de las dos o tres gasolinas más caras, son estadounidenses. Entonces, viene un cambio. Aprovechando la pandemia y la crisis petrolera, Pemex, la verdad es que se vio muy habilidoso, y de entrada cancelan contratos por caso de fuerza mayor para importar gasolina a Estados Unidos, y en abril, Mauricio, chécate esto, se cae la importación de gasolinas en 53%, 53% dejan de importar gasolina a los Estados Unidos, cancelan los contratos méxicos, ¿sabes qué? Pues es que, a pesar, ojo, de que en México no se cayó tanto la demanda de gasolina, pero al mismo tiempo aumenta la producción de las refinadoras aquí en México, aumenta creo que 10, 12, la de Minatilán dicen que aumentó 250%, entonces hay una sustitución de importar gasolina, se empieza realmente a producir más gasolina. O sea, se estaba cayendo la venta de gasolina porque se cayó, pero la producción de las refinerías mexicanas aumentaron, o sea, y se estaba bajando la importación. En el 100%, por así decirlo, Mauricio, de lo que consume México, antes era 90% importación y 10% producción nacional, empezó a trasladarse y ahora está como en un 60% importación y 40% producción nacional. Y esto generó que empezaran a asaltar todos los refinadores de Estados Unidos, las grandes petroleras tejanas que estaban haciendo un gran negocio con México. Incluso, precisamente, hace dos, tres días, refinadores de Estados Unidos estaban acusando a Trump, ante Trump, precisamente estas acciones en materia energética del gobierno de AMLO, porque señalan que las políticas que estaba haciendo México, o sea, de que empezáramos los mexicanos a producir más gasolinas, ya estaba afectando a empleos estadounidenses, estaba afectando ingresos estadounidenses, y le piden a Trump, 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 dile a López Obrador que deje de producir gasolina en México y que vuelva a importarla, porque si no, vamos a perder dinero. Y este es precisamente el enojo del embajador Landau. Y hoy el presidente le contestó a Christopher Landau, le señaló que, miren, porque dicen, no, es que el T-MEC te obliga a importar gasolinas. Y dicen, no, 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 en el T-MEC, el capítulo energético es muy claro. Los hidrocarburos son solo de México y México tiene toda la soberanía para decidir qué va a hacer con ellos. Vamos a escucharlo. Es muy válido el que existan estas inconformidades en una sociedad democrática. Hay libertades para expresar las diferencias. Eso es lo que están haciendo algunas empresas que no están conformes con la nueva política del gobierno federal en materia de petróleo, electricidad, lo que tiene que ver con el sector energético. Nosotros no estamos violando ningún ordenamiento legal, estamos poniendo orden porque sentimos que hubieron excesos. No hay ningún compromiso de entregar el petróleo y los recursos energéticos a ninguna negociación o acuerdo de carácter internacional. Lo que creo está pasando y repito es legal y es legítimo son defensas de intereses por mantener las mismas condiciones que consideramos muy favorables para las empresas y muy desfavorables para el pueblo de México, para la nación. Entonces, estamos abiertos al diálogo. Vamos a hablar con todas las empresas y nos vamos a poner de acuerdo. Porque también es necesario subrayarlo, el propósito era privatizar por completo el sector energético nacional. Mauricio, lo deja muy claro, ¿no? Al final, el petróleo es mexicano y aunque se quejen los gringos de que no van a tener ingresos ellos. Sí, pues sirvió para hacer esta aclaración, aunque no es papel, no es el lugar del embajador. Aquí el embajador yo creo que cruzó la línea. Le han de haber jalado las orejas, yo creo que sí le han de haber hecho un reclamo para que le baje este tipo de declaraciones porque realmente él no es el interlocutor sobre estos temas y menos cuando está a una visita ya agendada. Más bien eso es lo que ya se iba a acordar porque ya con este posicionamiento del gobierno de México va a complicar las negociaciones que hubiera querido hacer, si hubieran querido hacer en la Casa Blanca. Sobre todo te digo, en estos temas que no necesariamente salen a la luz pública, pero que se platican, se acuerdan entre los equipos de trabajo. Entonces, ya al señalarlo abiertamente el presidente, pues ya va a decir Marcelo Ebrard, pues es que ya está, ya dijo el presidente hasta dónde vamos a llegar y se acabó la discusión. Bueno, entonces yo creo que ahí el que salió perdiendo en esta estrategia fue Estados Unidos por pasarse de lengua, diría yo, su embajador. Hay que decir, Mauricio, que no solo es una asociación, ya van dos asociaciones. Esta es una asociación de refinadoras, las que se quejaron, pero hace como unas 10 días se quejó la asociación de petroleros. O sea, llevan dos asociaciones, lobbies, más y muy importantes, que se quejan precisamente de México, de estrategias o cambios de, bueno, pues importación, cambios de tramitar permisos para poner estaciones de servicio, o sea, gasolineras. También se quejan de la Profeco. Se quejan de la Profeco, de que VIN llega a la Profeco y verifica las bombas. Y se quejan de que después, cuando ellos dicen que no, llega a la Guardia Nacional. O sea, se están quejando de que no pueden robar gasolina. Y no le, o sea, no pueden, tienen que estar obligados a dar litros de al litro. Y después lo increíble es que dice, es que, si no México no cambia, nos está discriminando. Dice, está discriminando a los petroleros estadounidenses, porque privilegia a la empresa mexicana, nos discrimina a nosotros. Trump, haz algo, porque nos está discriminando. Así usaron esta palabra por increíble e insólito que parezca. Y nada más para terminar, Maris, un dato. Aquí México tiene, ¿cuántos? 6, 7 refinerías, 8, ¿no? En Estados Unidos hay 144 refinerías. Ese es el tamaño del negocio que muchas dedicadas a vendernos a México. Entonces, ahora que se está cerrando la importación de gasolina, incluso también se está sustituyendo. China estábamos importando tener gasolina. China, este, para no depender tanto de Estados Unidos. Estados Unidos, pues ahora dice, no, está obligado México a entregarnos el petróleo. Pero sí, increíble, por increíble que parezca, así están también. Es lo mismo de España, ahora en Estados Unidos. Sí, pues sí, eso ya se veía, ya se veía venir. Eso, pues por eso también hay una gran estrategia internacional para detener la refinería de Dos Bocas. Por eso hay una gran estrategia internacional para hacer que Pemex parezca como que ya la quebró el presidente López Obrador. Y entonces, pues todo esto es, el origen es este. Solo que conforme va avanzando el tiempo, la realidad poco a poco se va imponiendo, ¿no? Cuando esté la refinería, pues ahí sí, se va a empezar a cerrar ya lo que es, pues todas las puertas de estas importaciones, que es el objetivo principal. Y eso ya lo tiene anticipado también el presidente López Obrador, porque pues es natural, ¿no? Y ahorita yo creo que es un buen momento para, si hay un momento para sacarle algo a Trump es ahorita, ¿no? Que está deseoso de ayuda para ganar su reelección. Gracias. Gracias por ver el video